El Centro Cerefe es el Centro de Rehabilitación Física y Educación Especial que está ubicado en la Ciudad del Alto que atiende a niños, niñas, jóvenes y señoritas con algún tipo de discapacidad especialmente de la Ciudad del Alto. Eso no quiere decir que sea exclusivo para el Alto, tenemos también estudiantes de la Ciudad de La Paz. En este momento estamos haciendo la visita con estudiantes ya jóvenes, ellos son mayores de 16 años que pertenecen a los diferentes talleres de formación que tenemos en el centro. Por la discapacidad, por la problemática que ellos presentan, a veces no son recibidos en unidades educativas regulares o en centros de formación, pero eso no quiere decir que ellos no puedan tener esa facilidad, ese proceso de una formación, por lo menos en un oficio que mañana pasado les pueda servir de alguna manera conseguir una independencia en los estudiantes y por qué no, también colaborar con lo que es el ingreso económico en la familia que ahora está muy trillado. Entonces tenemos a estudiantes que forman parte de lo que es el taller de costura, podemos decir que en el centro es nuestro taller élite. Desde el día tienen varios talleres, ¿no? Exactamente. Y justamente vamos a ver los trabajos sin ese contigo. Exactamente, aquí estoy con uno de los estudiantes, él ha confeccionado este chaleco, como ustedes podrán ver, ahí está, bienvenido, gracias por estar aquí en nuestra revista Marcas Ataki. Sabemos que tú has costurado, ¿verdad? Sí, ahí está, tenemos a la traductora, por favor, a la profesora que nos está ayudando también. Él lo ha realizado, como ustedes podrán observar, el chaleco que tiene en mano, compadres, y también los diversos trabajos nos están enseñando en estos momentos los estudiantes de Cerefe, compadres. También ahí está, vamos a hablar por ese lado, Juan Cancari. Claro que sí, vamos a conversar justamente con los estudiantes. Por favor, Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Por favor, seguramente también representando a este grupo de estudiantes. ¿Qué nos puedes contar de la experiencia que tienes en el centro, además que los trabajos que ya estamos viendo? Adelante. Buenas tardes, buen día. Y aquí en mi taller de bichetería hacemos las manualidades que son en base de hilos, en perlas y en diferentes manualidades que son como los collares, aretes, manillas, lapiceros y así. Y también en nuestro centro hacemos también las diferentes manualidades que son costura, telares, panadería, servicios y eso. La paciencia que deben tener también los profesores, Juan Cancari, la paciencia, el amor, el cuidado que tienen a todos los estudiantes. A ver, conversamos con la profesora. Profesora, cuéntenos esa experiencia, por favor. ¿Cómo están? Buenos días, comadre, compadre, queridos estudiantes a la comunidad. Nosotros somos del taller de billutería, trabajamos con estudiantes con discapacidad intelectual, exclusivamente leve y moderada, como pueden ver, y en esta población entran los síndrome de Down. Como ven, Fabricio, Julia y también Roberto, que es en discapacidad intelectual leve, son los que realizan las manillas. Como han podido ver, tienen un trabajo muy fino. Entonces, también nosotros hemos traído los recuerdos para la hermana. Se lo hemos hecho así con lo de la comunidad. Hemos tratado de hacer siempre. Espero les guste. Y aquí le vamos a regalar al hermano un lapicero. Muchas gracias. Como ven, aquí tenemos hecho en hilos. Manejamos todo tipo de hilos. El material es amplio. Tratan las mamás de esforzarse lo más que se puede. Los chicos realizan el trabajo, como han podido ver. Tejen, hacen con alambre, hacen con todo lo que se pueda. Y tratamos de innovar lo más que podemos para que ellas también puedan salir al mercado. Entonces, si alguna vez nos ven, pueden venirnos a visitar. Cómpranles los productos porque lo hacen con mucho cariño y amor. Si nosotros tardamos, las personas normales una hora, ellos lo hacen tal vez en mediodía, pero lo hacen con todo el entusiasmo del mundo. O sea, les cuesta, pero lo hacen con ese amor y con esa paciencia. Es hermoso trabajar con ellos. Y las cosas hechas con amor, con cariño, siempre salen bien, profesora. Esta es la prueba de nuestros estudiantes de Cerefe, aquí en la ciudad de El Alto, que están ubicados aquí en la zona de Villa Dolores, compadres. Aquí cerquita de la Comunidad de la Vida. Simplemente a los estudiantes decirles que están siempre en nuestros corazones. Nosotros los queremos mucho. Ya toditos son bienvenidos aquí a la Comunidad de la Vida. Sigan adelante, son un gran ejemplo.